La ciudadanía en general, los abogados y todos los operadores judiciales hablamos en un lenguaje técnico, antiguo, como decía Mariana, con palabras del latín, con términos difíciles que la gente no llega a comprender. La constitución de la Ciudad de Buenos Aires adoptó un sistema acusatorio, un régimen de sistema acusatorio en el proceso penal y justamente este régimen tiene tres pilares fundamentales que es la oralidad, la inmediatez y la publicidad. A través de la oralidad es que se resuelven las cuestiones en mi juzgado. Mi gran desafío fue y es la resolución de las causas en audiencia. La gente se va con una respuesta y una respuesta que no está dada desde un tecnicismo, desde un lenguaje inentendible. Una respuesta de que se da desde un lenguaje común, desde un lenguaje llano. Estamos decidiendo si esa persona va a quedar detenida y tiene derecho a entender la persona por qué yo llego a la decisión que llego, no solo es que el imputado tiene que entender, la víctima tiene que entender, los familiares que están en la sala de la audiencia tienen que entender. A veces es más fácil hablar técnico, a veces es más rápido, porque a veces no tengo que explicar dos o tres veces si no me entendió. No, genera un mayor esfuerzo de nuestra parte, pero me parece que tenemos que romper esa barrera que tiene la justicia con el ciudadano. El ciudadano tiene que sentirse parte de la decisión judicial y tenemos que tenerlo en cuenta al momento de que resolvemos, porque no estamos resolviendo un NN, estamos resolviéndole la vida a alguien y tomando una decisión, como les decía, que afecta a sus derechos. Obviamente que las decisiones judiciales tienen que ser fundadas, porque lo establece la ley y porque sean resueltas oralmente y en un lenguaje entendible, claro, sencillo, no implica que no estén fundadas ni con valoración de lo que la jurisprudencia o la doctrina puede entender en cada caso. Hace un año el juzgado creó una cuenta de Twitter que se llama JPCIF13, a los que los invito a seguirnos, donde justamente en esa lógica de transparencia, de acceso a la información, es que empezamos a colocar y a publicar la agenda de audiencias. También empezamos a publicar estadísticas. Lo más importante que hacemos es publicar tanto las resoluciones como las sentencias. Es difícil, no es fácil, es costumbre de escribir de una manera y tenemos que acostumbrarnos a escribir de otra. Pero bueno, creo que tenemos que tener presente el destinatario final de nuestras decisiones. Todos tenemos que cambiar el lenguaje, no solamente creo que es una cuestión de los jueces. ¡Suscríbete al canal!